Hola que tal mi gente de Luis Jiménez Show y X96.3 En estos momentos me encuentro en los pasillos de Tilly Long Island Center Me encuentro nada más y nada menos que con una super estrella de Puerto Rico y para el mundo No le crean, no le crean Dale Tito, dime Oh, pero tú eres loco A tus fanes del show de Luis Jiménez y X96.3 A María, que chévere, a los muchachos que siempre los escucho en Puerto Rico Macron, yo le digo Macron Y el show, no, no, esa gente ya pasaron Luis Jiménez, un abrazo Luis Y que estamos a tu orden siempre aquí en la ciudad de Nueva York Y ahí tuvimos un show ahí Yo le digo, una presentación porque yo no soy una persona del show El show lo haces tú con tu programa tan escuchado Donde quiera, te queremos mucho Yo soy uno que te aprecio Y tenemos una producción nueva Independiente, espera allá la semana que viene Está por ahí, ese no soy yo, lo que vamos a tocar La semana que viene sale, eso no soy yo Ese no soy yo ¿Y quién entonces? Se parece a mí Yo pienso que es el mismo gallo Tito, muchas gracias por el tiempo en cámara X96.3 y el show de Luis Jiménez Mi gente, yo soy Alexis junto a Tito Roja X96.3, el show de Luis Jiménez Y no te lo pierda, te lo recomienda El gallo salsero Vaya Luis Ya tú sabes Dale 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 ¡Gracias!